Muy bonito jueves, familia querida, hermosa y adorada que nos está viendo aquí en Noticiero Contraste. Como siempre me da mucho gusto poder saludarlo. Hoy más, usted ya lo sabe, jueves de mis días favoritos porque se respira el fin de semana y usted merece estar bien informado sobre cómo va a estar el tiempo. Así que vamos a ver lo que tenemos para hoy y lo que se aproxima para este fin de semana aquí en territorio nacional. Tenemos este frente frío número 25 que está propiciando fuertes ráfagas de diente y condiciones de precipitación en la frontera norte del país. Tenemos esta corriente en chorro subtropical que propicia también nublados en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Canales de baja presión en el Golfo de México están propiciando igualmente condición de lluvias. Esas condiciones se extienden hacia la meseta central y llegando hacia el occidente del país. Otro canalito de baja presión que usted ve por acá en el sureste mexicano, mismas condiciones. Heladas matutinas, donde usted ya sabe, frontera norte principalmente, en zonas montañosas de la región. Que también se extiende hacia la meseta central. Tenemos estas heladas matutinas. Condiciones que no son iguales en todo el país. Así que vamos a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para este día. Tijuana amanecimos en 8 y llegamos a 21 grados para La Paz. Vamos de los 16 a 24. Más atrás vamos de los 14 a 26. Para Guadalajara amanecimos en 8 y llegamos a los 27. Frontera norte, Chihuahua como siempre, muchísimo frío, mínima de 2, máxima de 21. En el noreste mexicano ya empezaron a bajar las temperaturas. En Monterrey, máxima de 15 grados, mínima de 11. Para San Luis Potosí, temperatura máxima para hoy de 25, mínima de 6 grados. Jalapa vamos de los 12 a 15. Para Puebla vamos de los 9 a 23. Misma temperatura mínima para Ciudad de México. Aquí llegamos a los 24, no varía mucho. Oaxaca llegamos a los 28, mínima de 11 grados. Y para Campeche, continúa el calor, máxima de 26, mínima solamente de 20 grados. Aquí en Tamaulipas, Tampico, la zona conurbada, máxima de 22, mínima de 19 grados. Usted no se vaya a despegar porque yo tengo información muy importante sobre las condiciones que van a cambiar para este fin de semana. Ciudad Mante llegamos a los 23, mínima de 17. Ciudad Victoria llegamos a los 21, mínima de 15 grados. Soto de la Marina vamos a los 17, 24. Para Matamoros y Reynoso la máxima que se registra es de 21, mínima de 15 y 13. Para Nuevo Laredo vamos de los 10 a 16. Aldama, máxima de 23, mínima de 17. Y para González vamos de los 18 a 24 grados. Para San Luis Potosí, en Ciudad Valle llegamos a los 23, mínima de 18. En Eva no mismas condiciones. Y continuamos así en Tamuín, para Tamaulipas vamos de los 16 a 21. Y en Jilitla, máxima de 18, mínima de 14 grados. Para el norte de Veracruz, temperatura máxima que se registra para el día de hoy en Pánuco es de 24, mínima de 18. O Zulama vamos de los 17 a 22. Misma temperatura máxima para Pueblo Viejo y Tampico Alto, aquí la mínima es de 19. Tempoal vamos de los 18 a 23. Próximos días, ahora sí, usted, mucho ojo. Viernes, mañana, empiezan las condiciones de precipitación durante todo el día. Lluvias débiles, es debido al ingreso del sistema frontal a nuestro estado. Y tenemos un cambio muy notorio en la temperatura, pues vamos a tener una mínima de 13, máxima de 21. El día sábado, llegamos a una máxima de 17, mínima de 14. Esto quiere decir que usted tiene que estar bien preparado si sale de casa, bien abrigado, no queremos que se enferme. El domingo llegamos a los 21, mínima de 16. Poco a poquito vamos recuperando las temperaturas. Humedad en estos momentos, llegamos a los 66, al 66%. Presión barométrica, 1019 milibares. Viento de componente noreste, está alcanzando rachas de 11 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 15 grados. También vamos a tener un cambio notorio en las rafagas de viento. Podemos llegar el día de mañana a 40 kilómetros por hora o más. El amanecer lo vemos a las 7 con 12 minutos. La temperatura que esperamos mantener para esta tarde es de 22 grados. Y el atardecer lo esperamos a las 18 horas con 17. Y ya en la noche nos quedamos en 20 grados. Eso ha sido todo por el pronóstico del tiempo. Aquí en Noticiero Contraste, yo soy Sofía Bueta. Que tenga un excelente día. Nos vemos a la próxima.